con otros temas de actualidad y queremos conocer más detalles hoy de Berkeley. Ya saben que es, bueno, una de las escuelas más importantes que tenemos en la ciudad de Valencia. Además, está de aniversario. Está con nosotros Manuel Costas, el director de Operaciones y Relaciones Institucionales de Berkeley. Manuel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarme. Diez años ya. Diez años. Han pasado. Qué rápido. Así es, muy rápido, muy rápido. Desde 2012 que empezamos nuestra actividad aquí en Valencia. Son ya diez años de felicidad, éxito y complicidad con la ciudad. Así que muy contentos de poder ser. ¿Dónde están las claves del éxito para esa felicidad y ese éxito? Bueno, yo creo que en lo principio también es una gran acogida por parte de la ciudad. Son diez años donde la sociedad valenciana y las instituciones nos han recibido con los brazos abiertos y hemos querido corresponder poniendo al servicio, digamos, de la ciudad y del talento valenciano la contribución académica que nosotros proporcionamos, ¿no? O sea, que ha sido una historia de éxito conjunta, diría yo. Historia de éxito conjunta. Diez años que me imagino que se van a celebrar por todo lo alto con numerosas actividades. ¿Qué es lo que nos puede contar al respecto? Ahora mismo estamos definiendo la programación porque es una celebración que va a abarcar todo el año y que ha dado ya comienzo con una conferencia anual que tenemos a principios de enero. Acabaremos en diciembre y digamos que el hecho fundamental o el evento fundamental es nuestras ceremonias de graduación con el concierto el día 2 de julio, que es el gran evento de Berkeley año a año y que este año obviamente será especial. Bueno, aquí estamos viendo imágenes que nos ponen nuestros compañeros. Berkeley ubicado en un lugar espectacular en la ciudad de las artes y las ciencias. Sí, la verdad es que es todo un privilegio el emblemático sitio en el que nos encontramos puesto que los estudiantes que vienen a Valencia en masa desde distintos lugares del mundo acabar estudiando y cursando en unas instalaciones como la ciudad de las artes y las ciencias para ellos es algo muy especial y para nosotros obviamente también. Hoy es noticia también, Berkeley y Valencia, por el tema de las becas y con este tema queremos profundizar. Se van a otorgar hasta 80.000 euros en becas a estudiantes valencianos. Estamos ya por el tercer año consecutivo de estas becas, Manuel. Sí, así es. El programa de becas surge fruto del acuerdo que Berkeley establece con la ciudad de las artes y las ciencias por el que nosotros vamos a permanecer en el emplazamiento que comentamos anteriormente al menos durante los próximos 20 años. El compromiso de Berkeley y fruto de este acuerdo es devolver a Valencia en forma de ayudas para los estudiantes valencianos la posibilidad de cursar en los programas que tenemos en el campus. Es la tercera edición, como comentabas, y confiamos en que ese talento joven, artístico y musical valenciano pueda optar a las mismas. El plazo, por cierto, empieza hoy de solicitud. ¿Desde hoy ya se pueden solicitar? Así es. ¿Hasta cuándo? Pues el programa de becas tiene como condición elemental el que los alumnos sean admitidos en alguno de nuestros programas, esos alumnos valencianos. Con lo cual, de aquí hasta posiblemente finales de marzo, porque nosotros siempre tratamos de extender el proceso de admisión en base a las candidaturas que llegan, habrá posibilidad de presentarse para estos potenciales alumnos. Bueno, decir que 44 estudiantes de la comunidad valenciana ya han estudiado en Berkeley y Valencia con este tipo de becas desde que abrierais en 2012. Han estudiado 44 alumnos no con este tipo de becas. Desde que abrimos ha habido 44 valencianos que han cursado algunos de los cursos o programas que establecemos y que tenemos impartidos en Valencia. Con los programas de becas, en esta tercera edición, pendientes de la tercera edición, llevamos siete estudiantes becados. Bueno, pues importante, sin duda alguna, también esta posibilidad, ¿no? Porque hay que becar ese talento y que no se pierda, ¿no? En definitiva, este es el objetivo. Y está, y es un talento que está, que por suerte cada año se presentan más valencianos y es un colectivo que tiene mucho talento y que desde luego solamente hay que darle en algunos casos la facilidad, en este caso la ayuda financiera para empujarles y es lo que pretendemos junto con CAXA, con CAXA y las Artes y las Ciencias y la Fundación Palau de les Arts, que somos los tres que formamos la comisión de seguimiento de este programa de becas. Bueno, pues importante este programa de becas, hasta 80.000 euros a estudiantes valencianos. ¿Qué tiene Berkeley Valencia? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, lo que tiene es que es una escuela que nace en los años 40 en Estados Unidos, que tiene su primera sede fuera de Estados Unidos aquí en Valencia y que permite a los estudiantes o a las personas que tienen inquietud por trabajar en el futuro, en el mundo de la música, del entretenimiento y del espectáculo, en programas como interpretación, técnico, programas de innovación y tecnología, en el negocio o la industria para aquellos que quieren dedicarse, o bien a montar una discográfica o ser agentes de artistas, por ejemplo, y luego los compositores de los potenciales o futuros compositores de bandas sonoras para música, película y videojuegos. Son cuatro programas másteres que solo se imparten aquí en Valencia y que fueron los primeros de Berkeley. ¿Es un sector que está en auge? Es un sector que no solamente está en auge, sino que cada vez está más diversificado y diríamos que con la pandemia ha hecho que el alumno de Berkeley den fruto a su imaginación y a la innovación para desarrollar y hacer más creativo todavía, si cabe, su trabajo. Bueno, pues importante que atraviese este momento. El sector es Berkeley Valencia, que hoy nos visita en Sete Televalencia para contarnos esa política de actuación de las becas. Por cierto, ¿dónde se puede solicitar por si hay alguien interesado en ello? Gracias por recordarlo. En la web de Berkeley Valencia están las bases y todas las condiciones necesarias para todo aquel que quiera optar a conocer cómo hacerse con una de estas becas podrá optar a ellas también en la web de CAXA, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Por cierto, ahora con todo esto de los Goya estaréis encantados, ¿no? Con todo el despliegue que están haciendo o se impedimenta un poco vuestra acción. No, realmente... ¿Se puede convivir con ellos una semana? No solamente se puede convivir, sino que le da proyección a Valencia, que es algo que a todos nos beneficia y es un evento importante para que nos sintamos orgullosos de que quede en esta edición alojado en nuestra ciudad. Muy contentos. Bueno, pues nos alegra conocer este dato. Gracias, Manuel Costa, director de Operaciones y Relaciones Institucionales de Berkeley. Enhorabuena por esos 10 años y esperemos que vaya muy bien esta política de becas a estudiantes valencianos. Buenas tardes, cuídate. Buenas tardes.